Música Desde la provincia de Misiones seguimos apostando a trabajar un sistema educativo de calidad verdaderamente inclusivo, verdaderamente federal y fundamentalmente seguimos apostando a la formación de los docentes para todos los niveles y modalidades del sistema por eso nuestra propuesta tiene que ver con profundizar las políticas públicas y que sean universales y no focalizadas pensando justamente en el trayecto de formación no solamente inicial de los docentes sino también en la formación continua atendiendo justamente a todas las particularidades propias de cada región de cada jurisdicción y a fortalecer las prácticas de cada uno de estos docentes desde ese lugar creemos que un puntal fundamental para el desarrollo de una educación de calidad tiene que ver con pensar de fondo la formación de nuestros maestros y profesores en la formación de los docentes